Amigos, hoy quiero desentrañar el misterio de esta roca. Si esta roca se formó un ejemplo, si esta roca se formó hace 400 o 500 millones de años, no habían humanos, como para que nos cuenten la historia de esta roca. Ok, pero ¿cómo hacer para saber qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué fue lo que pasó hace 500 o 600 millones de años? Se han de estar preguntando, ¿ese tipo hoy sí hacen lo que se o? Bueno, no, no creo. Los locos siempre están en un lado, tienen su sitio, en este caso en el manicomio. Yo simplemente, vamos a viajar lejos. ¿Cómo se moldeó esta roca? Una, aquí donde está mi pulgar tiene un borde, dice, aquí tiene otro. Arriba tiene una, arriba tiene una especie de rayita, ahí donde va mi pulgar. Ahí, ahí. Esa rayita que tiene ahí, no es rayita desgastada, es un bordecito. Aquí. Ajá. Ok. Esa es la que dice que esto era un hueso de un animal. ¿Qué malo podría decir que ha sido un hueso? También las otras, los otros bordes grandes, va. Pero abajo tiene unas rayitas que posiblemente podríamos también creer que fue tallada por alguna trigo de indios. Entonces, no, esto lo vamos a desentrañar ahorita. Estas rayitas que corren para allá, solo se forman en el deslizamiento del hielo, de los polos. Cuando el polo va, o los continentes en este caso, van deslizándose por la superficie o transformación del planeta. Se van deslizando y aprietan especies de arenitas y son esas rayitas. Y quedan esos surquitos y eso es lo que causó estas rayas. Entonces, se deslizó para allá y quedaron los huequitos. Entonces, la roca estaba de esa forma. Estaba así. Así estaba allá. Ya estaba moldeada cuando cruzó el polo para allá. Pero, ¿qué hay de las otras líneas? También aquí están otras. Entonces, ¿corrió para allá también el polo? No. Estas, ahorita, se les llegó el momento de explicarlas. Estas, pueden ver que cruzan por en medio de la piedra. Por en medio cruzan, ahí van, ahí van. Y si lo pueden ver, vamos a ver. Sí, ahí, ahí cruzan por en medio. Y la cruzan por mitad. Esa solo les pudo provocar una temperatura altísima que haya llegado al extremo casi de tan alta, de tan fina la piedra, llegó a una temperatura que se quiso quebrar. Llegó casi al proceso de, de, del vidrio reventarse. A según estaba de elevada la temperatura en dicha época. Y por eso fue que se cruzó por en medio de la piedra y se quiso reventar. Ok, pero las otras que les dije ya rato, esas fueron provocadas por el deslizamiento del hielo. Estas, estas, esta caja, no. Esas no. Ok. Ya vamos, vamos lejos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos desentrañándola. Estaba así cuando pasó el hielo. Se salió, se desprendió. Pero la figura, ¿quién la había dejado? El hueso. Tuvo que ser un hueso. Ok. Y el, pero ¿cómo se salió de ese huequito? Esa palabra, esa pregunta, clasura el hueso. Sí. Porque si la piedra salió de esta forma, tuvo que verse quebrado este borde. O le empujaron para allá, tuvo que verse quebrado el otro. Ajá. Sí, pues, ahí se puede ver que se desviginó hace, hoy y luego, ¿verdad? Pero tuvo que verse quebrado el otro. Pero este ángulo que está aquí, que está todo ocupando ahí, ahí. Ese ángulo es lo que lo dice, quizás, que se desprendió de ese lado. Porque de ese lado, aquí tiene menos bordes. Aquí tiene menos bordes. Ahí tiene menos bordesitos. Quizás, posiblemente, va. Pero quizás no. Pero bueno. El hueso ya había dejado el huequito ahí, en alguna parte más blanda. Y luego la lava volcánica se fundió y se hizo la piedra. Cruzó la glasación. Rodó el hielo. Se fundió. Esto era templado, ese clima. En ese entonces pasó el hielo. Lo congeló y casi destripa la piedra a esa temperatura bajísima. Y fue quizás que se reventó. Esa podría ser una. La otra podría ser la temperatura muy caliente. Pero ahí está la piedra. Pero en el mismo lugar estaba esta otra. Sí. Bueno, aquí ya dejémosla por un camino. Viajemos a esta otra. Aquí yo pienso que esta es la pizuña de una res. Petrificada. Sí. Esa piedra. La pizuña de una res. ¿Por qué la pizuña de una res? Porque de este lado se forma casi la pizuña de una res. Ajá. De este lado. Hagamos de cuenta que solo vemos ese lado. Ahí está la pizuña de una res. Sí. Y mostrárselos podría ver acá. Ahí está la especie de un huequito aquí. Donde está mi pulgar. Esa es la parte blanda de la pizuña de una res. Adelante está lo más fino. Ok. Si esta era una res, entonces aquel era un hueso. Ajá. Sí. Ajá. Ahora ya vamos llegando. La lava volcánica, cuando este animal pasó por el fango y dejó su rastro ahí, la lava volcánica entró de este lado. Ahí están los surcultos donde entró. Y seguimos. Por alguna razón, de este lado quedó fea. Quizás aquí había algo, otra cosa. Piedra, otra piedra quizás. El animal pasó corriendo de este lado. Y de ese lado iba y entró la lava volcánica. Eso nos quiere decir que el animal iba huyendo de la catástrofe. Y de ahí los dejó esta huella para que se hiciera y nosotros la pudiéramos observar después de 800 millones de años, quizás, diría yo. Porque es una piedra muy fina. Ajá. Ahí está. Ese huequito es lo que dice que esta podría ser la pizuña de una res. Y también lo pandito de la puntita de allá. Allí. Allí. Eso confirma que es la pizuña de un animal. Entonces, ese, este era un hueso de un animal. Pero, ¿qué animal? Sería la parte del codo de, era como la parte del codo donde lubrica de un animal. Pero cuando llegó la lava volcánica, sería la misma u otra. No, esta fue primero porque es más fina. Y esta fue después porque se ve de quienes entonces había mucho arrodamiento de tierra porque la tierra, todos los huequitos se llenaron con otro material que la lava volcánica no pudo entrar ahí. Por acá. Aquí se puede ver claramente que ahí entró pura lava volcánica. Pero aquí habían arenitas como de polvo o lodo. Ok. Pero esta, los vamos a quedar aquí porque al tiempo se me acorta, pero ahí se puede observar de que era un hueso. Y esto, esta piedra tuvo que haber caído de esta forma, así. Quizás en ese lugar, posiblemente, había muchos huesos de animales donde cazaban los animales, herbívoros, los carnívoros. Y quizás había alguna especie de hueso ahí, alguna. Allá en nuestros países usan las tabas de los animales como para jugar taba. No se acuerdan los que jugaban taba, que lanzaban la taba de una vaca. El hueso de la pata de una vaca. Y luego, hey, te gané, decían, te gané, decían, ok. Ajá. Quizás había muchos huesos desperdigados y el hueso quedó en el lodo. Esa es la única teoría que nos lleva a decir que se formó de esa forma. El hueso se enterró en el lodo. Ajá. Y cuando llegó la lava volcánica, como era tan caliente, destruyó lo que había ahí del hueso y se llenó conforme había quedado el huequito. Porque hoy en día se puede ver que las lavas volcánicas caminan despacito, despacito en muchos lugares, por ejemplo, por el Ecuador, cuando hacen erupciones los volcanes. Los arqueólogos ven que esto camina despacito, se van llenando así. Es como cuando hacen erupción los volcanes en la playa que sale despacito la lava volcánica espesa. Ajá. Y esa fue la que pudo llenar esta clase de hueco. Pero de que son piedras magníficas, no cabe la mayor duda, pero son piedras raras. Y estas piedras raras, la rareza de estas piedras me están haciendo hablar aquí detrás de esta cámara. Ok, amigos, cuídense mucho y bueno, espero de que hayamos entendido un poco cómo fue la formación de estas piedras. Pero una, eran huesos, la teoría, un 90% que eran huesos. Sí, eran huesos. Pero ¿qué año? No han sido estudiadas. ¿Cuántos años? No sé, no sé, no sé cómo, pero bueno, tienen mucho tiempo. Bueno. A mí, para mí son algo especial. Porque así como esta, no hay dos en el mundo quizás. Es una. Sí. Ok, amigos, cuídense mucho, los dejo. Chao, los quiero. Y ahí, pues, en este video no lleva música, nada más va mi horrenda voz. Ok, cuídense mucho, chao, los quiero, bye.